Bienvenidos a este primer video tutorial donde haremos una introducción sobre los aspectos generales de la regulación jurídica de la administración electrónica. En primer lugar deberíamos reflexionar acerca del papel que corresponde al derecho a la hora de enfrentarse a la regulación de la administración electrónica. ¿Por qué puede existir una percepción de que el derecho es un inconveniente, un problema, una barrera? Cuando en realidad diversos estudios que se han hecho a nivel europeo en relación con los problemas, inconvenientes, dificultades, las barreras que se encuentra la administración a la hora de desarrollarse y modernizarse tecnológicamente nos han venido a demostrar, como por ejemplo el proyecto de Breaking Barres to E-Government que coordinó la Universidad de Oxford, que en realidad los aspectos jurídicos, el derecho no es un problema. Las principales dificultades vienen desde el punto de vista de la organización, son problemas de tipo estructural, institucional ni mucho menos jurídicos ni tecnológicos. La tecnología tiene actualmente un suficiente grado de desarrollo para prácticamente permitir cualquier actuación administrativa y por lo que se refiere a los aspectos jurídicos, cuando la dificultad que supone el derecho puede existir se puede solventar de una manera sencilla, simplemente reformando las normas o incluso haciendo una interpretación más adecuada que facilite ese proceso de modernización tecnológica. En definitiva, la primera idea que me gustaría destacar es que el derecho no es realmente el problema fundamental para impedir, para dificultar el desarrollo de la administración electrónica y en España menos aún, sobre todo después de la reforma que ha tenido lugar a través de la ley 11.2007 donde se ha venido en definitiva a demostrar que el derecho, más que un problema, una barrera o una dificultad lo que es, es un motor por el cambio. La ley 11.2007 ha determinado que se pongan en marcha una serie de iniciativas en las más diversas administraciones públicas donde se ha pretendido utilizar la tecnología precisamente como un instrumento de modernización de la administración pública en los términos que más adelante veremos. En realidad, desde el punto de vista jurídico, en ocasiones nos vamos a encontrar con que tenemos normativas desfasadas y como decía anteriormente, este es un problema menor en la medida en que la norma se puede modificar siguiendo el procedimiento adecuado y en definitiva utilizarla, como antes señalábamos, como un instrumento para la dinamización de ese proceso de modernización. Teniendo en cuenta, no obstante, como señalaba hace un momento, que en ocasiones nos podemos encontrar con regulaciones que están desfasadas. ¿Por qué? Porque están pensadas para un contexto donde la relación entre el ciudadano y la administración no es presencial, perdón, es presencial, no es telemática o, por el contrario, nos podemos encontrar ante situaciones donde la actuación administrativa está pensada para ser llevada a cabo en soporte papel. En consecuencia, hay que llevar a cabo una adaptación de estas normativas para el nuevo entorno tecnológico. Por poner algunos ejemplos concretos que nos sirvan para determinar, al menos inicialmente, hasta qué punto esto es así. Por ejemplo, según las normas generales de la actuación administrativa, en primer lugar, los actos administrativos habrán de ser dictados por el órgano competente, es decir, si la actuación administrativa no se lleva a cabo por aquella persona física titular del órgano que sea competente, esta actuación puede ser inválida. Pues uno de los principales paradigmas a los que nos aboca la administración electrónica es a la automatización de las decisiones, de manera que la actuación administrativa ya no tendrá lugar directamente por la intervención de una persona física, el titular del órgano, sino que, antes bien, tendrá lugar a través de una actuación automatizada, es decir, un sistema informático, un equipo, un ordenador, que es el que, previa a una programación, evidentemente, adoptará la decisión que vinculará a la administración pública. En consecuencia, desde este punto de vista, el control del diseño y la programación de las aplicaciones que se utilizan para actuar por parte de la administración pública de manera automatizada adquiere una relevancia esencial. Ya no es tan importante, en sí, controlar la actuación administrativa desde el punto de vista jurídico, sino previamente y, además, tener en cuenta cuáles son los criterios que a la hora de, insisto, desarrollar, programar las aplicaciones informáticas se van a tener en cuenta para tomar la decisión administrativa. Otro cambio de paradigma, desde el punto de vista de la existencia de regulaciones desfasadas, se puede referir a la idea clave, desde mi punto de vista, que es la necesidad de proceder a la simplificación de trámites y procedimientos. Precisamente porque, como indicaba hace un momento, muchas veces las normas que regulan los trámites y procedimientos están pensadas para un contexto distinto, de manera que resulta imprescindible, en primer lugar, proceder a la eliminación de aquellos requisitos que son innecesarios en el nuevo contexto digital. ¿Por qué? Pensemos en trámites que a lo mejor tienen sentido cuando el ciudadano tiene que mantener una relación presencial, tiene que hacer un desplazamiento, que quizá no se pueden trasladar sin mayores ajustes, sin mayores adaptaciones a un contexto de un procedimiento electrónico. Y, en este sentido, la pesada carga documental que tiene que soportar el ciudadano recogiendo documentos de una ventanilla para luego ir físicamente, desplazarse y presentarlos en otra, pues no tiene tanto sentido. Es más aún, debería ser eliminada, en la medida de lo posible, para no introducir un elemento distorsionador en relación con esta mayor agilidad que ofrece la tecnología. Ejemplos concretos. Pues, la necesidad de aportar la fotocopia del documento nacional de identidad no tiene sentido cuando es el ciudadano el que, con su, por ejemplo, DNI electrónico, está llevando a cabo una actuación ante la administración. O, por poner otro ejemplo paradigmático, la necesidad de aportar una certificación de la inscripción padronal del ciudadano que demuestre su lugar de domicilio, por ejemplo, a los efectos de relacionarse con la administración, ya no tiene ningún sentido cuando, precisamente, la administración, utilizando medios electrónicos, puede obtener esa información del Instituto Nacional de Estadística. En consecuencia, como decía, hay que identificar aquellas normas que están pensadas para un modelo de relación entre el ciudadano y la administración basado en la relación presencial, en el soporte papel, para que no se convierta, precisamente, esas previsiones pensadas para otro contexto en un obstáculo, en una dificultad para ese proceso de modernización administrativa al que nos referíamos hace un momento. En otras ocasiones, por el contrario, no es que las regulaciones estén desfasadas, estén pensadas para otro contexto, sino que son, o pueden ser, inadecuadas. Por poner también algunos ejemplos concretos. En relación con el uso de la firma electrónica, que es una herramienta esencial dentro de este proceso de modernización tecnológica, porque nos ofrece garantías de integridad, de autenticidad, en cuanto al documento, en cuanto al autor del mismo. Este instrumento de la firma electrónica está basada en su regulación, en un modelo que ciertamente es muy distinto al sistema de identificación de los ciudadanos que ha estado vigente hasta hace prácticamente unos años. En concreto, en materia de firma electrónica rige el principio de libre competencia para la prestación de servicio de certificación, es decir, cualquier prestador de servicio de certificación, con cualquier autoridad de certificación establecida en cualquiera de los estados de la Unión Europea, puede prestar servicio de identificación al ciudadano. De manera que nos encontramos con una pluralidad de posibilidades de identificación del ciudadano. Cuando hasta ahora esa función de identificación del ciudadano se ha venido llevando a cabo con carácter monopolístico por el estado. Y no por cualquier órgano dentro del organigrama del estado, sino por la Dirección General de la Policía, por el Ministerio del Interior. Pasamos por tanto de un modelo centralizado de gestión de la información del ciudadano, de la identificación del ciudadano, a otro modelo donde prácticamente cualquier empresa que disponga de los medios adecuados podría constituirse en prestador de servicio de certificación y por lo tanto, con la ley en la mano, ofrecer servicio seguro de identificación del ciudadano. En este sentido, por ejemplo, el DNI, el Documento Nacional de Identidad en su modalidad electrónica, sigue siendo expedido por la Dirección General de la Policía. Pero se encuentra enfrente con, por ejemplo, servicios y productos de identificación del ciudadano que ofrecen otros prestadores de carácter público, otras entidades públicas, por ejemplo. Hay muchas comunidades autónomas, ICEMPE en el País Vasco, o la Agencia Catalana de la Certificación, o la Agencia Valenciana. Hay, como digo, algunas administraciones públicas que han constituido sus propios prestadores de servicios de certificación en el ámbito del sector público. Y es necesario una adaptación de esa normativa que regule la identificación del ciudadano porque todos estos prestadores, como decía anteriormente, están obligados a una regla del juego muy concreta, entre las que destaca la libre prestación de servicios por parte de cualquiera de ellos. En consecuencia, se dificultan procedimientos como la validación de los certificados a los que nos referimos más adelante. Siguiendo con la firma electrónica, pues tradicionalmente el concepto de firma va asociado a una persona física. De manera que, en principio, podríamos pensar que los certificados de firma electrónica también van vinculados a personas físicas. Pero esto no siempre es así, porque, por ejemplo, como veremos más adelante, la propia Ley 11.2007 contempla la posibilidad de que se pongan en marcha servicios de identificación basados en la firma electrónica, por ejemplo, para utilizarlo en ordenadores o para utilizarlos en sistemas automatizados de actuación administrativa. Son los llamados sellos de órgano, sellos de entidad, que analizaremos más adelante. Otro ejemplo de regulación relativamente inadecuada es la normativa sobre protección de datos personales. Debemos tener en cuenta que la Ley Orgánica 1599 obedece a un contexto de modernización tecnológica ciertamente muy distinto del actual. Esta ley trae causa de una ley anterior, la LORTAD del año 92, como consecuencia de la reforma que se produjo a nivel europeo en la directiva del año 95, donde, en esa época, el desarrollo de la tecnología en general, y de Internet en particular, no tiene nada que ver con la situación actual. De manera que el sistema de garantías en materia de protección de datos que establece este marco normativo está relativamente inadecuado, desfasado a la realidad tecnológica actual. ¿Por qué? Pongamos algún ejemplo. Esta normativa, en relación con la protección jurídica del ciudadano, establece la necesidad de su consentimiento, no sólo para recogida y tratamiento de los datos, sino para la cesión de esos datos de la entidad, del sujeto que los tiene en su poder, a otro distinto. A menos que exista una habilitación legal. Y sobre esta garantía se construyen, además, una serie de derechos del ciudadano, como a ser informado, de las cesiones que se han producido, y otra serie de cuestiones de carácter complementario, sobre todo basados en la información. Pero no está pensada esta normativa para tratamientos de datos que consistan en los accesos telemáticos, en las interconexiones entre diversas bases de datos, donde, al final, existe el riesgo de que acabe perdiéndose de vista el origen de la información y, en consecuencia, todo este sistema de garantías, de facultades, de derechos para el ciudadano, pueden quedar sin sentido. Por no hablar de uno de los temas quizá más relevantes a los que estamos asistiendo en los últimos meses, en relación con la difusión de información administrativa a través de Internet, en periódicos oficiales, en tableros de anuncios, por ejemplo, notificaciones de multas, etcétera, que esa información luego es muy fácilmente localizable por parte de cualquier ciudadano a través de los buscadores. Muy sencillo, por ejemplo, poner el nombre de una persona conocida en Google, o incluso el nuestro propio, y nos sorprenderíamos de ver hasta qué punto pueden aparecer nuestros datos personales en Internet como consecuencia de difusiones de información administrativa. Así pues, es necesario proceder a una reconfiguración de las garantías jurídicas de la posición del ciudadano en su relación con la administración como consecuencia de la modernización tecnológica de este proceso de modernización al que está asistiendo la administración pública en estos comienzos del siglo XXI. En primer lugar, como decía, porque existe una progresiva automatización de la actividad y hay que enfrentarse a un nuevo contexto de actuación administrativa basada en la no intervención de personas físicas. Un ejemplo paradigmático podría ser el de los actos de constancia. ¿Qué sentido tiene tener que desplazarse a una ventanilla administrativa simplemente para que te den un papelito donde deje constancia, por ejemplo, de tu lugar de domicilio o de tu titulación académica, cuando eso se podría conseguir a través de Internet de forma inmediata? El ciudadano se conecta, insisto, una vez que se ha identificado y identifica el trámite que quiere realizar, podría, tecnológicamente hablando, esto es posible, obtener este documento. Pero, incluso, la progresiva automatización de la actividad administrativa no se queda simplemente en los actos de constancia, sino que puede ir más allá, hasta el punto de que las decisiones, materialmente hablando, se puedan adoptar de forma automatizada. Claro, el gran problema que suscita esta posibilidad es el relativo a quién tiene el control del funcionamiento de las aplicaciones. La administración pública, porque hasta ahora, el órgano administrativo que tomaba una decisión, conocía perfectamente cada uno de los extremos del expediente y, a la vista de los mismos, podía dictar un acto administrativo que, por ejemplo, pusiera fin al procedimiento. Es decir, podía tomar la decisión en base a una serie de elementos cuyo control tenía bajo su dominio. Pero, cuando hablamos de administración electrónica, debemos ser conscientes de que hay un elemento de intermediación. Hay unas aplicaciones, unos programas informáticos, que deben ser diseñados, normalmente, por empresas privadas y sobre los que la administración, muchas veces, tiene una capacidad de control muy limitada, por cuestiones de propiedad intelectual, pero también porque el personal al servicio de la administración pública no siempre tiene la formación adecuada para ello. En ese sentido, podríamos hablar de una cierta falta, incluso, de transparencia.